Disparad en la brecha Que ahí, boludo Que ahí, boludo Que eso Juegos 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 Sí elo Juegos 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 Ya, que peruco, que gordo, que perda la boluda No te bota nada y te viene, ¿vale? Nooo, sin bala No, te pasé tres, me caí sin bala, pa' Está bien, retirada Qué pochal A ver, vamos a botar No te aportes, todo bien, amigo Te viene a mandar, pero simplemente... Nooo, estoy gordo Estoy gordo No, chico No va a escampir este Twitch ¿Qué? 1 1 2 2 3 3 9 10 10 10 10 11 12 Pará un poco, flaco Este es Vinicio, bro Mira donde está, bol Ganan los terroristas Ah, habían plantado A ellos lo van a plantar Como se nota esa cornuda Dale, Echo, que mentiroso de mierda que sos ¿Por qué le pegaba al otro si le estaba apuntando al otro? Están atacando Ven, ven La bala busca los pete, bicho La bala busca los pete, bicho Ya, venimos con los pete, bicho Ya Ya Bicha ¡Fuerza de hambre! 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 Esa es Tucumara, amigo Un día comoros, Tucumana Déjame violar a tus primas, juevesito ¡Pagá! ¡Pagá! Son los gritos de tu prima, violín Hola, Sophie, que no me vio, Mario Uno me ve ahí, dos igualeros No, 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 no Ya Vamos Ahí hay la cocha de tu hermana No ¡Noooooo! RTV, RTV, RTV Voy TT de mapa, RTV, RTV ¿Qué ha puesto, boludo? RTV, CT que nos están pelando RTV, RTV, RTV RTV, RTV, RTV RTV, RTV, RTV Apaga A medio Eh... Cabo, podemos jugar rato Cabo Qué p*** amigo este, fantasma, boludo Cabo, boludo Cabo Cabo No acaba Hemos colocado una bomba No, me ves ahí igual héroes ¡Mentira! ¡Sali, la leche me encanta! ¡Está bien, mi vida! ¡No siru nunca más! ¡Sali, la leche me encanta! ¡Sali, la leche me encanta! ¡Qué asco, este güey! ¡Me manda a pegar, Viviana! ¡Sali, la leche me encanta! ¡No te odio, güey! No, no lo están ahí, no lo sé, boludo. Esco, salí de ahí, ya, salí de ahí. ¡Pure dos aides, pure dos aides! Un desastre, gordo. ¡Hardshot! ¡Fabba! ¡Ultra kill! Hemos colocado una bomba. ¡Ultra kill! ¡Hem all to kill! Dale viejo, trabuquero no ganas ¡Ah, gordos cremos! ¡Gordo, guadero! ¡A la casa muchachos! ¡Y unan los terroristas! ¡Mapuche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Headshot! 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 ¡Nada, no! ¡Headshot! 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 ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! 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 Le hablan a tu hermana. Dale, la concha de tu madre, paraguayo. Pelotudo, apagá esto. Mirá, oh, qué bolsita, ¿no? Entré con el caballito en el Super Team. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Necesito refuerzos! ¡Estoy en posición! Ah, me ves por el lujo, vale lejos. Peter! Peter! 4x4 Peter! Ah, ya, cobro! Ah, bro! Necesito refuerzos, comprendido! Peter! Abuela! ¿Qué pasa? ¡Pensan este puto como el abuela! Y ya... ¡Hadonadento! 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 ¡Necito refuerzos! ¡Afirmativo! ¡Necito refuerzos! ¡Necito refuerzos! ¡Headshot! ¡Necesito refuerzos! ¡Afirmativo! ¡Comprendido! ¡Headshot! ¡Necesito refuerzos! ¡Afirmativo! ¡Comprendido! ¡Sector despejado! ¡Headshot! 5, 5, 5, 5 Italy, Italy Survivor, Survivor 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ¡Ayudo! ¡Ya! Necesito refuerzos, comprendido Hazte no, por favor Cinco, boludo, bote, cinco Ganó nuke, gano, hijo de pu... Bueno, bueno, nuke está bueno, está bueno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Headshot! ¡Vamos! ¡Necesito refuerzos! ¡Headshot! ¡Enemigo local! ¡Necesito refuerzos! ¡Headshot! ¡Sector comprendido! ¡Headshot! ¡Necesito refuerzos! ¡Comprendido! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Sector! ¡Necesito refuerzos! ¡Ni, no! ¡Ni, no! ¡Headshot! ¡Hemos colocado una bomba! ¡Grrrrrr! ¡Ultra kill! ¡Killing spree! ¡Nah! ¡Nah! Sí, te hago detentero ¡Saca, gordo! ¡Ganan los terroristas! ¡Hala de inválidos, boludo! ¡Vamos! 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 ¡Nah! ¡Qué peligroso! ¡Nos de noche! ¡Gordos, cañé! ¡Apaga! ¡Apaga, Erwin Rommel! ¡Apaga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aquí de una, eh! ¡Enemigo localizado! ¡Sector desierto! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí está abajo! ¡Aquí está abajo! Vení! ¡Come! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡No, no se arreglas! ¡No se arreglas! ¡No se arreglas! ¡Fuera, cuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Multi-Kill! ¡Awe! ¡Multi-Kill! ¡La bomba ha sido desactivada! ¡Bloquead y cargad! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Javi, ¿estás en stream? Cómo siempre, pa. No te escucho un piñón 6-4, bajó, bajó uno Enemigo localizado Reagrupad el equipo Headshot Headshot Multi-kill Multi-creation Monster kill Headshot 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 Ganan los Headshot 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 ¡Necesito refuerzos! ¡Enemigo localizado! ¡Killing strength! ¡All right! ¡No se aplica a mí! ¡Está bien! ¡Retirada! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! Ahí, ahí, gordos, que onda, ve que está parado ahí, perro, fuego. Si, ven y comete tu cucurucho de carne, mejor. Headshot. Headshot. Ultrimiento. Hemos colocado, retó. Emotor Kill Está en base, boludo Me dijo el de esto Acá arriba la concha de su madre Los terroristas Tanta fe Esta es la regalación, gordo Me cago en el cristo, me maté Este mapuche tira flecha Me tengo tu localizado Headshot Headshot kill Necesito refuerzos Headshot 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 Heavamos colocando una bomba Headshot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden en battlerotarlo. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Enemigo localizado. He he, no he, no he. He, no he. He, no he. He, no he. Tranquil, que hago cabecilla, te lo he. No, no. No, no. Enemigo, no. 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 No, no. No, no. Hemos colocado una bomba Ganan los terroristas Dale, dale, dale Ahí estamos, nos matamos Dale, 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 dale que te doy más Ah, muy violento Headshot Ultra kill Headshot Enemigo localizado El bot Bot man Eh, no minen... Duque a te perro Es hora de tomar una decisión Cuatro, cuatro No empieza, eh Pero ahí estamos... Botando No pongan el minaje fix, porfa Si lo ponen, no voy a apostar Enemigo localizado Enemigo localizado Pero enemigo en serio no voy a apostar Noo Headshot Dale, tío, dale Dale Dale, que hay lugar Loro, te vamos sin nada Pijate, puto Noo Me arremataron por un milagro Enemigo localizado Enemigo localizado Ya es medio de madrugada, no vale nada Vale nada Cinco, 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 cinco Vamos a cambiar el mapa amigo. Noo, DAS no manga de bordo de VIRGLE A ver, toma pape de arriba Dale Thiago, dale Me rebota la bomba ¡Headshot! 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 ¡Caca el culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi sigo rato campeonato! ¡Atráe! ¡Fonda! 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 ¡Headshot! 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 ¡Me saco la mitad de la vida! ¡Enemigo localizado! ¡Vamos! ¡Hit shot! ¡Hit shot! ¡Hit shot! ¡Hemos colocado! ¡Hit shot! ¡Hit shot! Ganan los terroristas ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Multi-Kill! 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 ¡Mismo! ¡Un año para matar! ¡Multi-Kill! ¡Hemos colocado una bomba! ¡Ay, Nikito! ¡Multi-Kill! 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 ¡Ay, Nikito! ¡Qué lento que estés, amigo! ¡No! ¡No! ¡Te la puedo creer! ¡Capa que es la táctica de él! ¡No, amigo! ¡No! ¡Yo estoy jugando con Sony! ¡Igual no mato nada! ¡Vamos! 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 Hemos colocado una bomba. 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 Fue un mapa amigo, media hora empecé a... Quería RTB para por el infierno, no? Modólico Ahí gordos, teta Ah, son malísimos teta Ay, adicto Ay, adicto Ah, no Si, si, estoy ahí El otro día me he unido La bomba ha sido desactivada No, no, no Vamos, vamos, vamos Que onda voy, ¿Juega seguido? Te vi un par de veces, creo Uno más con AP, boludo Perdón, fiscal Perdón, fiscal Perdón Ah, fue Yo encontré este server hace un par de días por una... ... ... ... Está bueno Headshot Headshot Ya, fue ... ... ... ... ... ¡Aaah! Lo freno yo todo, boludo, en deck ¿Qué pija, qué? Que tiró humo ahí, amigo Que tiró humo ahí, boludo Que tiró humo ahí, boludo Que tiró humo ahí, boludo Enemigo localizado Headshot Tienes ganas Ok, traté, ¡wow! Sí, traté, ¡wow! Jajajaj Hemos colocado una bomba Ay, juego un rato A la noche casi seguro Y si puedo a la tarde un ratito Tampoco para ambiciar todo el día Oh, que entra a la noche no va Si le veo a un tiro lo ha matado ahora Bloquead y cargad Headshot 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 Humiliation No Ay, que lloré todo el día tu de fecha al pan jugador ¿Qué onda? Headshot ¿Qué onda? Que onda cual, uno en go Ahí nomás, no puedo a otra cosa Tese go Bienvenido a una portal Headshot 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 Pencerreta Headshot ¡Suscríbete al canal! 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 Barra la cola Cada peladito, hijo Elrido 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 Dale, Javi ¿Cómo no salís hasta cuando el tiro, amigo? Estás ahí como un... Pepe ¿Pero si salís? Mira, Mateo, gordo, la concha de tu madre Pero si te quedas, se va... El loro ¡Vamos! 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 Tranquilo, tío, tranquilo el mobolico hay que agarrar el shower ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está este pibe, boludo, pobre tío? ¡Ah, el boludo, lo escuché! ¿Dónde está a vos, tío? Está disparando. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí te acepté en Discord, amigo! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Ahhh! ¡Qué leo! ¡Aaah! Enemigo localizado. Afirmativo. Enemigo localizado. Comprendido. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Headshot. Enemigo localizado. Pego una. No, 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 no. Ya lo estoy sintiando ya, bolu. Me pasa a tu... ¡Uf! ¡Que pones! Está bien, retirada. ¡Ah, me aburro ahí, bolu! Me集eño. ¡No! ¡CabPM! ¡No, no! ¡No! ¡No! Sector de equipo, retira Headshot Calicar volto, es un dedo Headshot Vamos, vamos, vamos Multikill Sector, hemos colocado Otros terroristas Está bien, retira Vamos, vamos, vamos Eh, una hora que me pase, rucharon todo Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos a flotar Headshot Objeto Headshot 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Miraos! ¡Te abrí medio, amigo! ¡No pasó nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué malo, hombre. Ganan los terroristas. Bien, chaval. Y de hack que tiene de fiu. No, boleto, no se ve nada. Si, por favor. No. El 0v0r3. El 0v0r3. No. El 0v0r3. El 0v0r3. El 0v0r3. Qué malo, hombre. No. Necesito refuerzos Si, ahí hablamos Brandon Cuatro, cuatro, dale Se mataron, Block Ahora te voy a coger, pelado Te espero, Gordon Ya sabes donde yo paro Dale, Gordon ¿Qué querés, una llamada, Tiago, o qué? O hablar Linda, linda Amigo, tres horas tirándole que vengan a B Vamos, vamos, vamos Es hora de tomar una decisión Cuatro, 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 cuatro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Headshot Enemigo localizado Necesito refuerzos Necesito refuerzos Servativo Bien, adelante ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito refuerzos! ¡Suscríbete al canal! Enemigo localizado Enemigo localizado Afirmativo Está de nuevo Hemos colocado una bomba Completo Necesito refuerzos No, mirad, no miré No, mirad a estos dos, mirad a estos dos Ah, no, no No, pero son re estúpidos Repite los dos No, me compra de Figo, increíble Bué 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 Enemigo localizado Headshot Headshot Corre tu casa No, no 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 Enemigo localizado Paso ¡Publ G Wateras No Llamá amigo si querés, y hablamos, no pasa nada. Bueno, ale, 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 ale. Enemigo localizado. ¡Shot! Ay, joder. Me pierdo ese 4, un salete. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Hemos colocado una bomba. Hedgehog Monster Kill. En serio? No es personal, no es personal. En serio le plantaron allá. Nieno hay nadie, boludo. Ragen que va a explotar, locos, ragen, ragen. a la pos que todo mauro tiao? no no, a ver se me hace 4 ¿coda me escucha? si ¿ya? si te escucho medio despacio vamos juntitas ahora habla eh hola D.A. ahí va ahí va ¿que onda? bien D.A. estoy re masqueando no, 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 le voy a matar una fac no puedo jugar nada no yo voy matando a 2 decant 2 decant joda mi no puedo caer mal pasamos, pasamos no ¿que onda? ¿te quedaste a la tarde visiando o no? ¿que onda? ¿te quedaste a la tarde visiando o no? si Sí. ¿Todo bien, Ram? Tan tarde no. Pero ahora como tengo escuela... No. Tan tarde no me quedo. Pero eso puede ser al pedo también, así, ¿no? Capaz que me toco una semana ir a la escuela ya. No, capaz que... Sí, están dos vacías. Una semana así, otra no. Sí, por atrás. No. Atrás, guatina. Uy, amigo, me cayó. Ay, esto es una boca. No lo puedo creer. A mí ya estás ya con nadie. Mira, pino. Ah, sí, tengo ese cuadro. No, me mató. No lo puedo creer. Nada, me mataste vos, bre. No lo puedo creer. No, no. El tema es Colombia. Él es el cuadro. ¿Qué onda? ¿Eso de usar discurso? O sea, nunca de mi vida lo usé. Hace como una semana nada más lo descargué para estar en el grupo. Claro, yo también. Yo nunca lo usé. Ya no tengo ni idea de como se llama ni nada No, a mi, una vez un amigo me dijo que me lo descargara, me lo descargue y después lo borre Porque no entendia nada Pero esta bueno, asi para joder, esta bueno Si, wey amigo me estan cagando, tira pobre Uy yo me mate 3 con AP, no lo puedo creer Me mataste a mi recien Si? O fue el otro Twitch, porque hay otro Twitch Si, me mataste a 4 No, ah si Twitch Luz Mala, wey Tiene un par de seguidores y juega peor ojo Si Yo la primera vez que le doy juego a Plasic era hacker Igual al que juega bien siempre se le dice hacker Si Incima veo un monton que entran y pegan Terrell les tiro y cualquiera Alla para allá que estan usando chido Mal hay alguno que juegan re zarpado bolu Ese es el que esta ahora de CT Marca ese es de Fon Avant No se No se No se Uy se fue la mierda Ah no se cambio de equipo No se No hay alguno que juega en Piola Si Uy casi me hicieron detonar Lo que me hicieron Tu me hicieron aqui abajo Ya no podre Si me asumo me maté Uhhh están todavía abajo we Si wey hay como 4 Dijimos ya son las 2 ya wey Uhhh ya wey retarde Maa yo ya en un toquecito me voy Que hora? Paso re rápido ahora Vale va Entré como a la 11 y ya paso re rápido Si no se que anda ahora pasa Como en invierno pasa rápido Va Aves no se O flashe yo Uhhh amigo me mate como en 4 Bueno conté Cuando te mato nos parece re emocionado Te sentí re pro Si me re viví Después me pongo a la zona aca Y Se termina la La explicidad El dummy ese creo que es el admin Si El admin Ta peor el 0 Si Yo estaba jugando a otro Y Un amigo me paso No 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 me la conté que me mata Ahí matate uno eh Uhhh Lo maté Yo pique a 163 lo pregolo Me lo mato Estoy a 9 de vida Asi que me la ponen Listo No No Pará no Dejera acá El 4 Acá Por qué Me la ponen Uhhh Amigo Me re emocioné No 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 ¿Dónde están? El A? El tiro que puse Uhhh te saque toda la vida No se creo que si Ah No Estoy en 9 de vida De la red y un red y un red Si 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 9 de vida Se me ha gastado No puedo hacer nada Vamos a ver Ya ganamos Lo llevo cualquiera Yo ya estoy sin sonido Ya fue Arrullado Si Cuando llegas Como va Te vas matando varias veces Como que Ya no te importa Matar gente Es como ir a rushear Y Claro Llega un momento Que en rushear Y ya fue Nice Uhhh Yo me voy de acá Porque Están todos esperando ahí No Ohhhh El local está fiano Está por jugar el sb Y Ni ganas Ya fue Está lleno de chitero ahí No? Ah, como acá Pero lo que pasa es que El sb Dura 45 minutos, una hora la partida y no puede salir Tiene que estar una hora Ya son re largas Encima que si jugabas por ejemplo en competitivo Claro Y te lleve a encontrar un hacker, ahí es el problema porque te bajas los puntos y todo eso No boludo, pero apenas me asomé y me la puse Postal juega, chile su día que juega, boludo Voy a ahorrar para comprarme una P, boludo Yo también, a ver, para acá me iba en ventana, boludo, te murió el todo, boludo Si no, esto pegan la rebanda cuando la pego, cualquier arma, boludo, te pegan la rebanda Yo la pelas he usado ahí nomás Ah, yo ni en tiro pego Si pego capaz de suerdo Capaz que con la scout si pego, pero con la pego Con la scout es más rápido, como dispara más rápido Capaz que podes disparar sin apuntar Es mejor Es mejor Y si me va a gustar el truquito ese de, no sé, poner, oh, va Te va a matar ¿Quién? ¿Qué truquito? ¿Qué truquito? Uh, bueno, le pegué 78, amigo El truquito ese de, no sé, marcar con un fibrón al medio de la pantalla Si Y usar la scout así, la puntada ¿Usaste ese truquito nunca, boludo? Ahí te saqué 70 Ahí te maté, mirá Nooo, te rematé La madre, mira Con scout, hijo Qué cajita No No te pegue, boludo No Que le pegue a alguien 76 O 78 Eh, a mí, boludo Pero te llegaba a ta No No me la conté Al toque, lo que tiene la scout es eso Que al toque recupera las bandas, dispara y roba Si, es como que... Está bueno, boludo Lo que hicieron saca, lo saca mucho No, depende Depende Pero va Venga 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 No, ahora no tengo plata No Está buena, poxa Ahora sí, po Venga 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 No, me saco 803 en otra poca No Me va a matar, eh Te mato No, te dije, boludo Nah No le pegue ninguna No le pegue ninguna, boludo No shutee a la scout, ¿no? No 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 le pegue la No le pegue la No le pegue la No se va a matar No le pegue la porque el 20 y el 21 todavía no está para PC pirata ¿no? ah, claro me compré un justin ahí, en grupo pirateado claro, me compré un justin ahí y juego cada tanto está bueno igual es el justin así para conectar en una combo yo tengo uno si, ¿tenes uno? si, para matar el rato si si, me descargué también un PCP no, PCP, algo así si, para emular jugadores de play o esa mierda ah, ¿un emulador para play? si, jugué un rato, me descargué el UFC 2010 o la octagonación el 2010 es re viejardo si, vamos a grabar el juego un ratito ah, me mataron otra vez no, 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 están todos allá y bueno, parece que me voy bro, me voy a dormir yo ah, no, no, estoy cansado ya volvamos aviciado vale pa avisamos nos vemos, cuidado abracito de gol abracito de gol abracito de gol ya vale chao 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 chao